Bueno, aprobaron, no aplazaron, aprobaron van al final Las reglas de pasapalabra decían que no se puede repetir palabras Yo no quiero crear polémica, pero... Belén, yo no puedo creer, Belén me pediste un saludo de cumpleaños Y ahora me clavaste el puñal por la pala, eso no lo puedo creer Cuando juega, juega, cuando trabaja, trabaja Ahora estamos compitiendo, estamos jugando No sabía esa regla Tengo acá una delegada Tenés razón Espero que también la regla sea igual para este lado Las reglas están para cumplirse Cumplirse, para ser cumplida Vamos a hacer eso, bueno Que conste que todo esto es gracias a Belén que se podría haber quedado ahí Belén, una amiga Quietita, tranquila, no Ya estoy ¿Vamos? Vamos Pero miren las categorías para ellos A ver, que ahora... Espero, espero Categoría de boxeo ¡Va!